¡Chiqui Arte! ¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo un dibujo de lo más apetecible, un helado de tres bolas en copa. ¿Están preparados para comenzar a dibujar? Pues adelante. Lo primero que haremos será dibujar la copa. Y ahora una pequeña guinda de adorno. La cubierta de chocolate de uno de los helados. Una de las bolas del helado. Con su cubierta. Y aquí la última cubierta. Unos pequeños detalles. Y los barquillos. ¡Estupendo! Y ahora comienza la parte más divertida a colorear. Comenzaremos coloreando la guinda de color rojo. Y las cubiertas de chocolates de las dos bolas inferiores. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Ahora el interior de la copa de color marrón también. Aprovecharemos también a colorear de este mismo color parte de los barquillos. ¡Muy bien! Ahora de color rosa, colorearemos la cubierta de la bola superior. ¡Mmm! ¡Helado de chocolate y fresa! ¿Cuál es vuestro preferido? El mío, sin duda alguna, el de chocolate. Y ahora acabaremos de colorar los cucuruchos. De un color marrón más clarito que el anterior. ¡Mmm! ¡Muy bien! Ahora de verde, una de las bolas inferiores. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y de naranja, la otra bola. ¡Estupendo! ¡Muy bien! Ahora de color amarillo, colorearemos la copa. ¡Eso es! ¡Con mucho cuidado! ¡Estupendo! ¡Muy bien! Y ahora unos pequeños detalles. Y así, amiguitas y amiguitos, es como hemos dibujado y coloreado un helado de tres bolas, en copa y con barquillo. ¡Espero que lo hayan disfrutado mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Espero que muy bien! Hoy vamos a dibujar un dibujo muy refrescante. Un helado de melón. Hemos comenzar un dibujo muy refrescante. Y ahora vamos a dibujar un huevo muy refrescante. Y ahora vamos a dibujar las pepitas del melón. Como siempre, con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa de lo normal, vamos a repasar el contorno. Y ahora colorearemos el interior del helado de color rojo y de color verde. Así, muy bien. El palo lo vamos a colorear de color naranja. Y ya para terminar, las pepitas de color morado. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado un helado de melón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Luego verde y luego vamos por azul. ¿Qué crees que debería seguir a continuación? ¡Amarillo! ¡Qué buena idea! ¿Qué sabor helado tendremos? ¡Oh! Creo que va a ser sabor a frambuesa. O podría ser sabor a fresa. ¿Qué opinas? Creo que me gusta el sabor a frutas de verano. Así puedo comer frambuesa y fresas juntos en uno allí. Hora de hacer las mejillas sonrojadas. Y el cono. Vamos por un precioso color dorado, claro. Amo estos conos. Parece un cono de galleta. ¿Cuál es tu tipo favorito? ¿O prefieres el helado en un bol? ¿Qué tal algunos cientos y miles de conos en top y salsa de chocolate? ¡Oh! ¡Delicioso! Allí, perfecto. Incluso puedes ponerlo en un fondo si quieres ser aún más emocionante. ¡Trabajo fantástico! Niños, ¡bien hecho! ¡Lo hiciste! ¡Adiós! Hola, niños. Bienvenidos a Chiquiarte. ¿Están preparados para dibujar el helado más delicioso de todos los tiempos? Comencemos. Dibuja una pequeña forma de gota y ahora sigue añadiendo formas ovaladas. Conecta un rectángulo y ya tenemos el cono. Es hora de darle a nuestro helado una cara. Los ojos de una linda sonrisita. Terminemos con un contorno limpio. Sí, así de fácil. ¡Yupi! Es hora de colorear amarillo. Luego, algo de verde. Un precioso rosa. Y mi favorito, el púrpura. Naranja para el cono. Y ya está. Aquí está el helado más delicioso de todos los tiempos. ¡Adiós, niños! Espero que se hayan divertido. Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte!